Unidad 2. Lección 2. Examen de la unidad. Escuchar. Actividad A. Listen to the following audio. Then complete Activity A. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Señor Rojas. ¿Qué enseña usted? Yo enseño la historia. ¿A qué hora? En la mañana, tengo una clase a las 9 y una clase a las 11 y media. En la tarde, tengo una clase a las 2 y cuarto. ¿Dónde está la clase? Está cerca del gimnasio. ¿Qué necesitan los estudiantes? Necesitan un cuaderno, el libro de historia y una pluma. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Tienen que llegar a tiempo, participar en clase, tomar apuntes y hacer la tarea. ¿Trabajan mucho los estudiantes? Sí. Trabajan mucho, porque la clase es difícil y hay muchos exámenes. Unidad 2. Lección 2. Examen de la unidad. Escuchar. Actividad A. Listen to the following audio. Then complete Activity A. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Señor Rojas. ¿Qué enseña usted? Yo enseño la historia. En la mañana, tengo una clase a las 9 y una clase a las 11 y media. En la tarde, tengo una clase a las 2 y cuarto. ¿Dónde está la clase? Está cerca del gimnasio. ¿Qué necesitan los estudiantes? Necesitan un cuaderno, el libro de historia y una pluma. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Tienen que llegar a tiempo, participar en clase, tomar apuntes y hacer la tarea. ¿Trabajan mucho los estudiantes? Sí. Trabajan mucho, porque la clase es difícil. Trabajan mucho, porque la clase es difícil.